Soy Pedro Roberto Rizzo, productor rural. Tenemos cuatro generaciones trabajando para Tienda Inglesa. La verdad que lo que sale de acá y que entra a Tienda Inglesa tiene que ser de primera calidad. Lo guiamos y lo miramos hasta que no tenga un desperdicio, no tenga nada, porque si no, no sirve. Ha costado muchos años esto, pero nosotros lo que tenemos y lo que hicimos lo hicimos todo gracias a Tienda Inglesa. Estas son las manos que producen desde siempre los productos de huerta más frescos, sanos y naturales que elegís cada día para tu mesa. Directamente de sus manos a las tuyas. La Huerta, de Tienda Inglesa.